Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Sara Roqueta y a mi lado está Berta Gómez. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Hola Sara, bueno y no te voy a preguntar cómo estás, ya esta pregunta está agotada porque además ya lo sé, con calor, estoy segura de que me vas a contestar eso, los peores días estamos viviendo, siempre parece que no puede hacer más calor y después hace más calor. Lo malo sería si dentro de cinco meses me sigues haciendo la misma pregunta y la misma respuesta sigue siendo calor, entonces ahí nos preocuparemos, pero de momento, bueno. Voy con otra pregunta más concreta entonces, para empezar, ¿cuál es tu imperio romano? Ya hemos hablado antes que a mí estas preguntas categóricas me ponen como muy nerviosa, pero bueno, ya que me lo habías dicho con tiempo, ya he pensado algo fácil, escritoras, podría decir, escritoras como Clarice Lispector o podría decir a Lucia Berlín, Gloria Fuertes por tener como mujeres, ¿no? Como imperio romano. Bueno, muy buena respuesta, te hace quedar muy bien esta respuesta. Me la he sacado un poco como he podido. Bueno, yo creo que está de más esta explicación, pero por si acaso hay alguien súper despistado que nos escucha, doy contexto a la pregunta. Hace unos meses en TikTok se hicieron virales muchos vídeos de mujeres que les preguntaban a sus parejas heterosexuales, a los hombres, cuántas veces pensaban en el imperio romano. Y resulta que la mayoría contestaba que muchas veces, de hecho muchos contestaban que diariamente. Una cosa bastante loca, pero bueno, ese sería otro tema para analizar. También hubo una usuaria de TikTok y después muchas otras en redes sociales que preguntó cuál sería el imperio romano de las mujeres. Que es un poco esta cosa, ya digo, que te viene a la mente sin que haya ningún input externo que te lo diga. Obviamente no es que pongas a tele y aparezca un programa y piensas en el programa, sino que un tema que te obsesiona. Un referente. Que tú estás allí, no sé, yendo en el metro y de pronto, boom, te atraviesa la mente y te pones a dar vueltas sobre ello. Entonces esta chica preguntaba esto en TikTok. Es un vídeo en el que hay más de 15.000 comentarios, pero es tan fácil un poco como echar una ojeada rápida. Nos falta hacer un análisis exhaustivo y vemos que muchas respuestas aluden a Jen Austen, en concreto a la adaptación que se hizo al cine de una de sus novelas, Orgullo y Prejuicio. Y además hay varios artículos que analizan precisamente este fenómeno de gloria hacia lo que hasta hace muy poco se ha tratado con mucho desdén, de una forma misógina se le llamaba ese cine de tacitas. Se ha desdeñado un poco también, por ende, la literatura de Jen Austen y de muchas otras autoras de la misma época. Hay un artículo, por ejemplo, de Juanjo Villalba en el diario .es, que a través de varias voces nos muestra, nos explica por qué Internet ha propiciado este fenómeno fan de Austen, cuya potencia, que es eminentemente femenina, tiene un poder enorme de organización, difusión y creación de material a partir de sus novelas y sus adaptaciones cinematográficas. Yo creo que es interesante pensar este fenómeno, sobre todo porque son libros escritos hace más de 200 años y que ahora tienen unas nuevas lecturas que están cruzadas por la crítica actual contemporánea. Pero está bien preguntarnos por qué están vivos a día de hoy todavía, porque sus temas nos tocan, porque sus perspectivas no nos suenan lejanas. Son novelas donde el amor está en el centro, eso es verdad que es así. Pero también, y ahí está un poco el intríngulis, tratan temas de clase, hay sueños de emancipación, de escapar de lo que se espera de la identidad de una como mujer. Hay dilemas morales narrados con gran agudeza y precisión y siempre hay ese toque de humor e ironía. Y esto yo creo que es un poco lo más atractivo. Sí, y que como tú decías, a pesar de que son de hace 200 años, se leen como novedades, llegan al mercado y la gente los lee y los consume de una manera como si fueran de hoy para hoy. Pues mira, hoy tenemos una invitada que yo creo que seguro que nos puede seguir analizando este tema muchísimo mejor y el éxito de los clásicos a día de hoy, como tú decías. Y de dónde viene un poco este afán por Jane Austen o las hermanas Bronte. Ella es Blanca Puchas, la vamos a presentar ya. Bienvenida Blanca. Blanca es editora y fundadora de dos colecciones que han hecho felices a mucha gente. Al desempolvar los clásicos y también darles este aire renovado, más actualizados. Nos referimos a dos colecciones que seguro que habéis visto muchísimas veces en hilos de Twitter o en Instagram por sus maravillosas cubiertas, que hoy tenemos aquí algunas de ellas para los que estéis viendo el vídeo en YouTube. Y si no, pues tenéis que ir a verlo en YouTube, que también tenemos mucho contenido. Una de estas colecciones de las que Blanca viene a hablarnos hoy es Petits Plaers en catalán, de la editorial Viena Editions. Pequeños placeres en castellano, porque todas las dos colecciones que hablaremos hoy hay que decir también que están entrando en castellano como en catalán. Nos encantan, ya, por cierto, y se trata de una selección, para los que no lo habéis visto todavía, de grandes autores y autoras del siglo XX para lectores con poco tiempo. Nosotras hemos empezado diciendo que es un podcast para gente que tiene poco tiempo y con pocas palabras. Pues esto va un poco al hilo hoy. Esto no es todo porque la pasión de Blanca, por lo poco que hemos leído y porque creemos que ella misma nos lo confirme ahora luego, lo que podríamos llamar quizás su imperio romano, que decía Berta, parece ser que está muy cerca de ese legado que nos dejaron algunas de las grandes autoras del siglo XVIII y XIX. Tanto es así que Blanca es la creadora de otra colección, aparte de Petits Plaers, también incluida en la editorial Viena Editions, cuyo nombre no podía ser más acertado, Club Victoria, donde se reúnen algunas de las mejores novelas clásicas inglesas, hasta ahora inéditas, o que no se encontraban en catalán y han encontrado aquí su lugar para estar traducidas al catalán. También están en castellano, son libros que estos no te caben en el bolsillo, pero yo creo que son de esos que sostienen muchas mesitas de noche por su condición de clásico total. No lo he dicho, pero lo voy a decir. Antes de dedicarse por completo al mundo de los libros, Blanca ejerció de abogada. Ahora creo que es el momento de empezar por ahí y de que nos cuentes a qué vino ese cambio, de dónde viene esa pasión por los libros y cómo decidiste apartarte de alguna manera, entiendo, de la abogacía para dedicarte a la edición de libros. Es momento de hablar. Muchas gracias. Pues sí, yo estudié Derecho y como mucha gente de letras acabé siendo Derecho porque al final, bueno, quería hacer Humanidades, pero bueno, primero Derecho, tal, y empecé a ejercer de abogada. Pero la verdad es que en mí el ejercicio no era mi vocación y yo notaba que desde que había acabado las clases de literatura en bachillerato, que además tuve un profesor maravilloso, pues no había vuelto a sentirme llena con mi trabajo. Y también me pasó leyendo París era una fiesta, que estaba leyendo y digo es que esto es mi mundo, yo necesito volver a lo que realmente me gusta. Y en ese momento tenía 25 años y decidí dejar de trabajar y empezar el máster de edición de la Pumpeo Fabra. Y bueno, claro, yo allí estaba alucinando que pudiéramos dedicarnos horas a hablar solo de libros de edición literatura. Digo, ¿por qué es este sueño? Claro, viniendo de Derecho, yo tuve un impacto cultural muy bestia. Y en la segunda clase tuvimos a la maravillosa editora Silvia Cuerini y que nos dijo para mañana nos tenéis que traer una idea de una colección con ya los primeros cinco títulos como ejercicio así para probar. Y yo, claro, estaba pensando y claro, como yo venía de Derecho y la mayoría de mis amigos también, casi ninguno era de letras, todos eran, sino ingenieros o farmacéuticos, pues me preguntaban muchos, o sea, en verano me empezaron a pedir muchos libros, ¿no? Porque una vez acabamos la carrera y ya no te tenías que leer los tochos de penal, pues la gente te pedía volver a la lectura. Y como yo siempre había estado, bueno, en catalán y decimos yetra farida, o sea, me gustaban mucho las letras y me gustaba mucho leer, cuando querían recomendaciones de libros, pues siempre me preguntaban. Y entonces me empecé a dar cuenta que había algunos libros que les encantaban, se los leían súper rápido y había otros que no me los devolvían, por cierto, aún me debéis, en el Jardín de los Finsicantinos y unos cuantos más, amigos, ya sabéis quiénes, pero en cambio otros los devoraban y les encantaban. Y luego me decían, ay Blanca, es que voy a las librerías y no encuentro los libros esos que tú me dejas. Y al principio pensé, ¿qué es, no? Digo, es Stephen Svay, que es que solo les gusta la literatura austro-húngara. Y digo, no, porque hay otros que son ingleses, franceses, tal. Entonces me di cuenta que el nexo de unión de todas estas novelas que habían gustado, es que no eran bien, bien novelas, es que eran novelas breves. Y entonces me percaté que en general, cuando nos explican la literatura, en clase, en todo, nos hablan del cuento, nos hablan de poesía y nos hablan de la novela. Y se saltan la novela breve. Y eso pasó solo prácticamente aquí, porque, por ejemplo, en Francia hablan de la novela, en Inglaterra o en toda la, habla inglesa, de la short novel, de la short story, perdón. Y entonces aquí me di cuenta que nos estábamos saltando la novela, la novela breve y que era un tipo de novela que además encajaba mucho con el tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Que al final tenemos muy poco tiempo de leer, todos estamos súper consumidos por el trabajo, pero es que además también ahora tenemos una oferta de, o sea, de tele, de radio, de podcast, de todo, increíble. Y entonces yo una cosa que digo muchas veces es que nosotros no solo competimos con, o sea, es que no competimos con las otras editoriales, nosotros competimos contra las redes, contra Twitter, contra Insta, contra Netflix. Que es muchísimo. Que es muchísimo. Entonces compartimos por una o dos horas que las personas tienen de esbarjo como de tiempo para ellas para poder hacer cosas que les gusten. Entonces, pues eso me di cuenta que el tema era la novela. Y entonces propuse hacer, pues, una colección que fuera de novelas breves y que se llamaría Pequeños Tesoros. A la editora, bueno, a Silvia me dijo, me parece una idea genial, pero ella tiene una manera de hablar muy seductora. Y me dijo, me miró y me dijo, pero el nombre tiene que ser más sexy. Me guiñó el ojo y dije, es verdad. Sí. Es verdad. Sexy, esta palabra en el mundo de los negocios, que gusta mucho. Sí, sí. Un nombre más sexy, digo, claro. Y entonces se me acudió Petits Plays, Pequeños Placeres. Y nada, fue mi trabajo de final de máster. Y cuando acabé el máster lo presenté a Viena, que ya tenían muchos de los libros, muchos de los autores, y les encajó. Y a partir de aquí, pues, ya pude empezar mi sueño de hacer esta colección, que también una cosa que para mí era fundamental, bueno, tenía como dos ejes que para mí eran fundamentales. Uno era poner unas cubiertas que fueran atractivas y que la gente lo identificara como una colección única para crear este tipo de relación con el lector de confianza, que el lector pudiera ir a la librería y encontrar los libros esos que yo recomendaba a mis amigos, ¿no? Porque al final hay una frase de Baycorva que me encanta, que ojalá lo hubiera dicho yo primero, que era, el trabajo de editor es recomendar libros a unos amigos que aún no conoces. Entonces, esta era mi idea, que se creara esta confianza con el lector, que cuando fuera a la librería y encontrar los libritos estos pequeños, de los pequeños placeres que tienen estas cobertas monas, si habían leído dos o tres que les hubieran gustado, que tuvieran la confianza de leer el siguiente sin conocer el autor, pero confiaría que seguramente les gustaría. Y eso me ha permitido poder introducir autores que eran desconocidos o muy poco conocidos para la gente que no es muy de letras, porque al final también nosotros, bueno, pues como nos gustan muchas letras, estamos más al día, pero hay mucha gente que no tiene por qué saber quién es Shekhov, no tiene por qué saber quién es Sagan, Nemirovsky, entonces eso es mi trabajo. Entonces estoy muy contenta de haber creado esta sintonía con los lectores que quieran coger el siguiente y atreverse a descubrir otros autores clásicos, otras literaturas, otros mundos. Y la otra parte que para mí también era muy importante era hablar con los lectores jóvenes y para eso tenía que hacerlo también con redes, que fuimos de las primeras editoriales en tener un Insta potente, en tener Twitter potente, a la que salió TikTok, yo soy millennial pero dije, da igual, tienes que hacer que eres peta, empaparte de TikTok, porque al final a mí no me gusta la parte esa de decir, los jóvenes no leen, eso no es verdad, porque todos, bueno, ya lo habéis hablado muchas veces, que son los que más leen, lo que pasa es que quizá no leen o los libros que la gente quiere que lean o lo que no se están fijando es que quien leen son las mujeres. Es que las estadísticas lo dicen, claro. Entonces las jóvenes no leen, hombre, fíjate, sí que leen. Entonces, claro, yo quería que leyeran mis libros, tenía que hablar directamente con ellos, porque si no es muy fácil decir, la gente no lee, ya, pero tú te has dirigido a ellos, has salido de la cúpula de cristal de la academia, no, pues hablemos directamente con ellos. Pues volveremos a los jóvenes, porque tenemos ahí para rato ese tema también. No, pero nos ha hecho la introducción que necesitábamos también. Es un poco el tema del podcast, sí, sí, la literatura dirigida a Gen Z, pero bueno, hay milenials también, que ya no somos ninguna tan jóvenes, pero ahí ha quedado ya nuestra relación marcada por la juventud, pero bueno, ya no. Yo quería preguntarte un poco también por qué te sientes atraída hacia los clásicos, es decir, sí que has hablado de un libro pequeño, has hablado un poco de la edición, un poco también de las cubiertas, de que fueran todas en la misma línea, pero también decides, aparte de que sean pequeños, fijarte en libros que son de otros siglos, también en la siguiente colección que muestras por qué ese interés y por qué no sacar, por ejemplo, autoras contemporáneas, ¿no? Es decir, noveles, pero que sí que se hacen ahora, yo creo, más también en muchas otras editoriales, justamente por lo que decías, yo creo que han caído la cuenta de que obviamente la gente no tiene tiempo para leer y le atrae más el libro fino, pero tú también te fijas en el pasado, ¿no? ¿Por qué decides irte un poco, ya digo, y mirar atrás? Sí, yo es que quería, uno de mis objetivos era sacar un poco el polvo de los clásicos, ¿no? Y que la gente perdiera ese miedo a los clásicos, porque parecía cuando el 2018-17 que estaba creando el proyecto, que si no tenías tres másters en Humanidades no podías leer los clásicos y yo estaba muy en contra de esto y creía que todo el mundo se merece leer clásicos, que es una concepción muy clasista pensar que solo alguien o elitista, pensar que solo alguien se merece leer clásicos, yo siempre digo que para leer clásicos solo hay un requisito que saber leer y ya está, porque entonces te van a gustar y entonces era como privar a una gran parte de la población de una gran riqueza que son los clásicos y al final para mí los clásicos simplemente son libros que han pasado pues el algodón de muchas generaciones, ¿no? Y entonces igual que cuando vamos a un restaurante y nos miramos el que tiene cinco estrellas en Google Maps, pues cuando miramos un libro, si un libro es un clásico quiere decir que hace muchos años que muchos lectores les ponen las cinco estrellas y para mí era intentar explicar qué era esto, ¿no? Que simplemente que es una historia tan buena que a muchas generaciones anteriores ya les ha gustado y que por tanto a ti también y que además hay una parte que todos estamos, sobre todo en la parte más de la colección de Club Victoria, actualmente todos estamos muy influenciados por la cultura anglosajona y hay muchas cosas que hacen referencias de las series, de las pelis, de los libros que se leen actualmente que están haciendo referencia a estas historias o literalmente están copiando los plots deliberadamente e incluso haciendo guiños. Bridget Jones lo sabemos que es una adaptación de orgullo y prejuicio, ¿no? Entonces si tú no has leído previamente el clásico no estás entendiendo las referencias, entonces también creía que era importante que la gente tuviera acceso a estas historias para también pillar cuando eran plagios malos o las referencias. Y claro, cuando son historias tan buenas y que tienen tantas capas y que al final orgullo y prejuicio podría pasar ahora en Cadaqués y llevar tejanos en vez de vestidos y en un pueblecito de Inglaterra porque la historia y el trasfondo y que al final hemos avanzado bastante gracias a estas autoras pero el patriarcado sigue y al final yo creo que todas nos sentimos muy reconocidas cuando hay una joven que no encaja o no encaja bien bien en esta estructura patriarcal e intenta ensurtirse en la seva, ¿no? En plan, tirar adelante. Y bueno, ya lo has anticipado tú perfectamente pero lo guay de esta colección de Petits Players también es que además de caberte en el bolso pues son perfectos para darle ese primer bocado a un clásico, desempolvarlo de esa idea literaria y categórica de que es un clásico. A mí me ha pasado, por hablar un poco de uno de los libros, me ha pasado con Las Maravillosas Nubes que de pronto, que lo tenemos aquí hoy, estaba en otro escenario viajando con la autora, con François Sagón, que estaba en París, en Nueva York con ella, ¿no? Y así como sucede con estos libros de la colección, no dejan de ser grandes clásicos, referentes, cuyo objetivo pues al final es ser la puerta de entrada, como tú decías. La pregunta es un poco si te ha pasado, te han contado historias de gente, si se han obsesionado de alguna manera con algún autor y han decidido seguir gracias a estos libros, si les ha pasado, ¿no? Porque me ha pasado que digo, pues quiero seguir sabiendo más de ella, ¿no? Sí, sí, ha pasado mucho y eso también era mi objetivo como para poder descubrir otras literaturas que normalmente dan miedo. Yo creo que sobre todo las que dan más miedo seguramente son la literatura rusa y la japonesa y justamente con Shekhov y con Turgenev en Cataluña ha habido un fenómeno de enamoramiento total con estos autores y otras editoriales han empezado a sacar, bueno, justo coincidió que ha habido traducciones buenísimas de estos autores y la gente ha ido a buscar más, que es una cosa que dicen, ah, a mí me hace mucha ilusión que alguien haya acabado de leer Un Pequeño Placer y vaya a buscarlo todo, también con Tolstoy, ¿no? Que publicamos la felicidad con Yugal, que es bastante cortito y luego la gente se ha tirado a Ana Karenina y digo, qué bien, a mí es lo que más ilusión me hace porque al final todos los lectores tenemos diferentes momentos, ¿no? Y con los rusos ha pasado mucho, que mucha gente no se había atrevido porque daban esa miedo, porque veías esos tochos, también era un compromiso muy bestia y también el tema a los nombres, la gente se complicaba mucho, pero la que ves, que Iván y Lich, y Lich Iván, bueno, que puedes con ellos, la gente pues se anima y va por más. También ha habido un enamoramiento muy bestia con Sagan, justamente aquí, que yo creo que la leemos... Con buenos días tristeza, ¿no? Es como el... Sí, aquí sacamos buen día tristeza, que claro, como aquí se había ignorado mucho el tema de la novel durante muchos años, incluso escriptores decían, no, no, que los editores les decían, alárgalo 50 páginas más y así tenemos una novela, que si es una novel, no te la publicaré. O incluso las editoriales tenían que juntar dos o tres noveles para que fuera un libro, ¿no? Había una... la gente no... parecía que no le compraba o decían que no tendría éxito y ahora justamente pues se ha puesto a poner bastante de moda las noveles, que estoy muy contenta, pero aquí sí que, pues eso, buen día tristeza, hacía quizá más de diez años que no se publicaba en catalán, que lo pude hacer, también al BAI, había muchos que no se publicaban o que eran inéditos en catalán. En castellano también había muchos que estaban totalmente olvidados y una autora como François Sagan, que es que es maravillosa, que lo haya podido hacer yo en los pequeños placeres, que para mí muy bien, pero a la vez pienso, ostras, es que pena que una de las grandes autoras, de la cual beben, yo que sé, a Niarnot, todas estas han bebido claramente de ella, toda la Nouvelle Vague, todo el mundo ha bebido, incluso, o sea, es que decían que Francia le debe todo a François Sagan porque crea toda esta estética, está totalmente olvidada porque, bueno, claro, era mujer y vivía cómo le daba la gana, tenía los amantes que quería y eso, pues bueno. Y encima novelas cortitas, no puede ser, todo mal. Mujer francesa, todo mal. Sí, sí, qué bueno. A mí me gusta mucho una frase que dijiste en otra entrevista, en la revista 14, que dices, que de hecho, bueno, ahora mismo has dicho una frase parecida, pero aquí decía siempre que edito un libro pienso que a mí me tiene que apasionar, tengo que querer regalarlo a la gente que quiero, que justo además, ya digo, liga muy bien con esos inicios de los sellos. Yo quería un poco que explicaras cuál es tu trabajo como editora, porque yo creo que en el imaginario colectivo, cuando hablamos de una editora, la gente piensa en, bueno, en una figura que acompaña a los autores, que selecciona primero los textos y que después trabaja con ellos el propio texto. Hay algunos que se meten más o menos, pero que un poco van trabajándolo a la vez y después ya hay ese artefacto final, que siempre ha sido un trabajo conjunto. En tu caso, son libros que ya están escritos, que no pueden ser sometidos a revisión o a ningún cambio. ¿Cómo es ese trabajo de editora en tu caso? Y también si sientes cierto vértigo al enfrentar textos que han sido también leídos muchas veces y que han sido revisados, traducidos en otras ocasiones, aunque a veces no tanto como acabas de decir, como nos gustaría. Pero un poco ya digo, ¿cuál es tu trabajo aquí con el texto? Claro, en mi caso es un poco diferente, trabajar con autores muertos tiene sus cosas buenas, que es que Jane Austen o Sagan o Hemingway no me llaman un sábado a las 12 de la noche para decir que no he hecho ningún post de Insta de ellos, o sea, que lo tienen, que no tengo la huija, no hay ningún momento de tal, pero también da mucho respeto trabajar con grandes obras, que al final también desde la cubierta hasta el tratamiento del texto está todo, también sí que siento mucho respeto y también a veces me decían, claro, la cubierta yo intento que sea, ya que tengo el lujo de poder editar Jane Austen, pues que sea lo más maravillosa y lo más bonita que pueda e intentamos hacer las traducciones con grandes traductores, con muchas correcciones. Pues sí que es verdad que, claro, yo no entro nunca en el texto y sí que es un trabajo más de buscar, seleccionar textos, que sobre todo, claro, los del Club Victoria quizás son más evidentes entre comitas, pero los de Pequeños Placeres me cuesta más encontrar obras nuevas, que no sean, bueno, nuevas, ya me entendéis, que no sean tan leídas, que no sean tan conocidas y también es todo el proceso de acompañar el libro en, pues eso, buscar el traductor, buscar los correctores, buscar también la edición, buscar las cubiertas, que eso es una parte que a mí me encanta, encontrar las cubiertas, es muy divertido, hay momentos de crisis porque no lo ves claro, pero hay veces que la ves directamente y hay mails, a veces yo hago los hilos de Twitter explicando el proceso. Eso lo iba de mencionar, digo. Porque a veces tengo los correos que digo que es el de una vía en Florencia, de repente le mando un correo a nuestro diseñador y tiene que tener naranjas y yo, ¿por qué? Y yo, sígueme, al final encontramos la cubierta y es maravillosa, pero también, claro, lo que os comentaba antes, que también creo que es muy importante llegar al lector, ¿no? Y también una gran parte de mi trabajo es explicar la colección, explicar los libros y es hacerlo también a partir de la premsa, las redes, el marketing, como también hay todo este trabajo que en los clásicos creo que es muy importante porque como yo no puedo llevar a las presentaciones, que ya me gustaría a Jane Austen o a Francesa Sagan, que me iría a tomar ocho vinos con ella porque... Bueno, no, si no sabéis cómo puede salir, ¿eh? Claro, entonces yo les tenía que dar la voz, ¿no? Y entonces, por eso, para mí era muy importante encontrar una manera de llegar a los lectores y ahora, claro, tenemos la suerte, que para mí es una suerte tener las redes, con lo cual tienes también un feedback directo del lector, pero también les puedes atraer para que se lean ese libro y no los ochenta otros maravillosos que hay en las librerías. Sí, sí. Bueno, por poner un poco más ejemplos, que hemos hablado de Sagan, a mí hay uno que de vuestra colección, ya lo sabes además porque he hablado de él también aquí en mucho texto, que es Mejillones para cenar, que es una novela, una novel de la autora alemana Birgit van der Becke, publicado originalmente en 1990. Yo creo que tú misma has dicho alguna vez, que es uno de los grandes éxitos también de Petit Players, porque ha vendido muy bien o porque en general se ha hablado bastante de este libro y siempre de forma positiva y con esto un poco me da pie a preguntarte por el catálogo en general, por esa selección que venías tú misma diciendo, ¿qué libros entran y qué libros no? Así esta pregunta como más fácil, ¿no? Porque entiendo que, claro, tú te pones a bucear la literatura siglo XX, aunque sea Nouvelles, que ahí sí que hay ese corte, pero de pronto se te abre una inmensidad de publicaciones. ¿Cuáles decides un poco o cuáles son tus criterios para que entren en la colección? Y también en Club Victoria, no sé si quieres explicar o si quieres algún ejemplo concreto para que también quienes estén escuchando entiendan un poco, ya digo, lo que entran estas colecciones. Sí, triar el catálogo es de las cosas que más me gusta, pero que a la vez me da también más vértigo por lo que os comentaba antes de esta confianza con el lector, ¿no? Que se ha ido creando a partir del catálogo. El catálogo para mí es lo que vertebra las colecciones y lo que te define la colección y creo que la confianza que nos hemos ido ganando a base de bastantes títulos también es muy fácil de perder, ¿no? Yo necesito que el lector, cuando vaya a la librería, pues coja cualquiera y siempre le puede no gustar el libro, pero para mí es muy importante que nunca tenga la sensación de que ha perdido el tiempo. Puede no gustar el estilo, puede no gustar el final, puede tal, pero nunca pensar, ostras, qué pérdida de tiempo, esto no es alta literatura. Para mí, para que entre en el catálogo de los pequeños placeres, el primer requisito evidentemente es que sea una novel, otro es que sea un clásico en el sentido que sea alta literatura y también que sea de rápida lectura, o sea que tú tengas la sensación de que estás enganchado, que tienes leerlo y que tienes que acabarlo ya. Porque hay grandes libros que son novels y que son fundacionales, como por ejemplo Las desaventuras del joven Werther, que es un gran libro, es muy importante para la historia de la literatura, pero es un libro que actualmente a mí no me encanta, o sea, le reconozco su gran importancia, pero claro, la gracia es que como yo no soy académica, yo no estoy dentro de la universidad, yo no estoy haciendo el catálogo universal de las novels, puedo hacer los que yo creo que son relevantes ahora para un lector del siglo XXI que le va a gustar y que le va a enganchar, que no quiere decir que no tenga una gran importancia en la historia de la literatura, que la tiene, pero yo, mi compromiso con el lector es devolverle el placer de la lectura, ¿no? Entonces yo son libros que cuando los leo, bueno, cuando tienen todos estos requisitos, también hago la prueba de dejarlos unos días, ¿no? Si yo estoy obsesionada con ese libro y estoy cenando con mi pareja y estoy en plan, es que qué bueno que es eso, ¿no? Y la vez que quiero contar, cuando empiezo, a todo el mundo que veo, se lo quiero regalar, para mí un gran requisito es quererlo regalar a todo el mundo, ¿no? Desde mi madre de 60 años a mi hermano de 28, ¿no? Como que todo el mundo que vea a mis amigas le quiero hablar a todo el mundo de ese libro y digo, vale, entonces ha pasado el filtro Pequeños Placeres, ya puede entrar en la colección, ¿no? Y que siempre haya esa sensación. Justamente Mejillones para Cenar ha sido uno que he dudado más, la verdad, hay dos que he dudado más, ese es este y el otro, el Navarro Agustín. Antes de publicarlo, ¿no? Antes de publicarlo y se lo hice leer también a varias personas, también a mi madre, también a Isabel, a mí, a la editora de Viena, y era un libro que dudaba porque es un libro que es muy transgresor, ¿no? Y que habla muchísimo de feminismo, se carga en un monólogo interior el patriarcado y me daba miedo que ciertos sectores no lo acogieran bien, pero al final pensé, da igual, porque al final tú tienes un compromiso con el feminismo también, ¿no? Y es un libro que por mi consciencia lo tenía que publicar y entonces al final pensé, mira, si hay algún lector que no me sienta bien, que sea un hombre. Bueno, sí, lo que dices es adaptarlo también al siglo XXI, ¿no? Exacto. Pensar que quien lo va a leer es alguien del siglo XXI. Exacto, y entonces la verdad es que lo edité y avisé también a Isabel en plan de decirle, bueno, es un libro que yo siento que tengo que editarlo, lo que te aviso es que creo que lo venderemos más lentamente y que seguramente, bueno, tardaremos un poco más a acabar la primera edición porque una cosa muy bonita que nos está pasando es que la mayoría de libros hacemos tirajes que están bastante bien para ser clásicos, que normalmente son unos 2.500, que esto la verdad es que es bastante, y llevamos un ritmo muy bueno de acabarlos en menos de 6 meses la primera edición, que realmente está muy bien. Sí, sí, es funcionar muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos muy contentos, pero le dije, bueno, este quizá hacemos un tiraje un poco más humilde y bueno, ya lo iremos a ver poco a poco, pero bueno, poco a poco, como la gente conoce la colección, yo bueno, creo que irá tirando, pero bueno, expectativas bajitas. Vale. A las tres semanas se había acabado, se había agotado y es el más vendido en catalán y creo que lo pudimos editar más tarde en castellano, está en el top 3 también de los más publicados en castellano y estamos muy contentos porque fue la primera vez que se creó como una mena de fenómeno y además es que fue boca a oreja, o sea, porque claro, no podíamos traer la autora, no hicimos nada, solo fue boca a oreja y se creó un fenómeno precioso que al final, siendo un libro que para mí también tenía tanta relevancia a nivel feminista, pues bueno, fue de las cosas más bonitas que me ha pasado, la verdad, con este libro, me hace mucha ilusión. Sí, bueno, ya me parece muy bonito esta cosa de fiarte mucho de tu propia intuición, de querer regalarlo y de tu entorno y de realmente sí, sí, como que esta pasión y al final aciertas, o sea, que claramente tu intuición es muy buena. Bueno, no, ahora hay como toda esta cosa de estudios, de mapas, de datos tal y cual, de que la gente hace para saber de qué se está hablando, qué va a interesar y al final tu intuición en este caso ya te vale como se lo regalaría o no regalaría a una muy buena amiga, y me parece un muy buen criterio, la verdad. Y tirando un poquito del hilo de esto que decías de libros que pueden parecer más rupturista para según qué público, en un podcast que grabamos hace poco también sobre ficciones LGTBIQ+, la escritora Belén Soto destacaba lo interesante que sería que los lectores y las lectoras llegaran de una manera un poquito más naif a los libros sin la necesidad de que hubiera una etiqueta que dijera, esto es LGTBI, ¿no? Totalmente. Pues llevándonos esto un poco al universo de los clásicos, es difícil que suceda algo así con grandes clásicos de la literatura, porque todo el mundo tiene en el imaginario lo que puede ser un libro de Jane Austen o de las hermanas Bronte, ¿no? Pero queríamos también un poco preguntarte qué cosas nos perdemos por esa solidez de las grandes etiquetas, aunque la cosa va por otro lugar. Por ejemplo, aunque obras como Cumbres Borrachs Cosas son algo más que novelas románticas y de temática amorosa, ¿todavía pesa sobre estos libros esa categoría de literatura para mujeres y escrita y leída por mujeres? En caso de que sí, ¿cuál ha sido tu labor para defender y para sacarla de esa solidez que puede hacer que pierda lectores cuando es una gran oportunidad para un público o un sector más masculino llegar a esas grandes autoras que son universales, ¿no? Que es lo que siempre defendemos, que no es universal lo masculino, ¿no? Sino que en Jane Austen también hay mucho de literatura universal. ¿Cómo llevas esto tú hacia adelante? Sí, es que justamente eso es como mi imperio romano, el quitar esta etiqueta de románticas a ciertas autoras, sobre todo autoras como Jane Austen, que tiene dos obras que literalmente se está riendo del romanticismo, porque en la abadía de Northanger se pasa toda la novela riéndose de la gente que lee, toda la novela gótica esta tan romántica que la gente no se para de desmayar y que no para de reírse y tiene luego sensatez y sentimiento que una de las dos hermanas representa más la razón y la otra más el sentimiento, más que ha leído demasiado novela romántica y al final tú ves claramente quién es su favorita que es la que es la razón y la que se mete más con el romanticismo. Entonces mi gran labor o intento, lo que estoy intentando mucho, es que se quite esta pátina de romanticismo de autoras y contar que la historia no tiene nada que ver, porque justamente son novelas que hablan mucho más del papel de la mujer en ese momento, del papel del patriarcado, el papel de que la gente se ríe mucho de la madre Bennett, que todo el rato quiere casar las hijas, pero es un momento de decir, un momento, es que si no se casan, es que en la calle, literalmente, las van a echar de casa. Entonces he intentado centrarme más cuando he explicado los libros en esto, de hecho tengo un podcast de literatura victoriana feminista que se llama Punkistas y Monónicas, que justamente intentamos explicar el contexto social que había para que entiendan que lo que están haciendo estas autoras realmente es súper radical. En Mansfield Park, que fue la que menos éxito tuvo de Jane Austen, principalmente fue porque criticaba la esclavitud. Eso es un subtexto que ahora no se entiende, porque no estás entiendo que la referencia a Mansfield era porque Lord Mansfield es el primero que hizo la ley que decía que un esclavo cuando llegaba a Reino Unido dejaba de ser esclavo porque allí no existía el esclavaje. Hay muchas referencias que, claro, tú no tienes por qué saberlas porque no hay forma en tu día a día. Las tengo que contar yo, ¿no?, justamente, pero hemos querido hacerlo y la verdad es que la reacción de muchas lectoras ha sido muy buena, pero de muchos lectores también, que eso estoy muy contenta, que al volverlos a editar en unas cubiertas nuevas, de una manera nueva, hemos atraído nuevos lectores y también que una cosa que ha pasado aquí es que la gente ha empezado a entender, o sea, cada vez que sacamos un libro nuevo de Jane Austen, la gente se lo toma como una novedad, en vez de como un clásico, y hemos entrado a un punto que se lo toman como una novedad. Y esto ha sido muy chulo porque que de repente entre Jane Austen a la lista de más vendidos de Cataluña es bastante fuerte. Sí, sí, además más de una semana. Y dos años después Jane Austen está aquí. Y sí que ha creado mucha conversación y estamos contentos porque creo que de una manera sutil, pero con mucho trabajo, estamos intentando cambiar un poco la conversación y la gente a la que también se ha creado un poco la boca-oreja y hacer una nueva edición de Cumbres Borrascosas. La gente lo ha empezado a leer y se ha quedado alucinado. Dicen, esto en la historia de amor no tiene nada, Heathcliff. Bueno, ya hablaremos un día de Heathcliff porque vaya tela al señor. Pero aquí hablan de muchas cosas más, de traumas de familias, de violencia. Es una novela en la que hay alcoholismo, en la que hay violencia vicaria y de todo. Entonces, bueno, que la gente se esté centrando más en esto y no vean como al héroe romántico de Heathcliff, esto también es bastante importante para nosotras. Y ligado un poco a esto, a lo que decíamos en la introducción de la gente joven. La gente joven que se acerca un poco a estos clásicos, a estas novelas de hace 200 años. Es verdad que han ayudado a veces también las adaptaciones cinematográficas de Orgullo y Prejuicio, sobre todo para esos booms quizá, ¿no? O de la Emma, que también fue como, bueno, que daba además incluso una... Mujercitas, creo que también es uno de los más... Una vuelta casi como al texto original. Pero mi pregunta es un poco, porque hay también voces críticas con estas relecturas a día de hoy, con ese ojo contemporáneo que al final pone sobre los libros también una perspectiva feminista, antirracista, una moral diferente a la que se tenía en ese momento. ¿Qué crees tú, por el contrario, que imagino que estás a favor de esas relecturas actuales, igual que nosotras, que aportan estas visiones, ¿no? Esta gente joven haciendo vídeos en TikTok, aunque sean de un minuto, que están aportando eso a un libro, a un clásico como los que estáis publicando en Club Victoria, ¿no? Que hay un poco también de novedad, que se está redescubriendo a día de hoy. Sí, es que a mí me encanta. O sea, justamente la gente se mete mucho con TikTok, se meten muchísimo. Creo que los jóvenes no leen. Y pronto, pronto os he hablado con un joven, sinceramente. Pues pues el hashtag booktok, sí, sí, que hay allí como... Y ahí entras, y claro, cuando tú vas a las librerías de Inglaterra o de Estados Unidos, que ya tienen todo un apartado que son booktok, en plan, libros que me ha hecho leer en TikTok, y ves a los de Jane Austen, dices, hombre, quizás están haciendo algo bien, ¿no? Esta gente, porque... Y las relecturas que están haciendo es también poner un poco en el contexto, porque yo sí que estoy en contra de las relecturas que dicen, no, pues Elizabeth se tendría que haber ido y ponerse pantalones y en el coche. A ver, una cosa está... O sea, no los quitemos de contexto. Hay un momento en que no podías ni firmar un contrato, no podías tener ni una propiedad, no podías hacer ni ir a comprar sin el consentimiento de tu padre o tu marido. O sea, tampoco podemos exigir a las protagonistas de estas obras que hagan cosas que es que no podían de ninguna manera. Sí, cógete un coche, nena, no había ni coches. Eso sí que es como una cosa, digo, bueno, no les... Igual el absurdo es que se coja un coche. ¿Cómo? Que haga según qué cosas que legalmente no las podía hacer. Lo que sí que estoy muy a favor es de poner las cosas en su contexto, ¿no? Y entender por qué ciertas reivindicaciones, cosas que ahora nos parecen súper asumidas y que lo que está diciendo es evidente, claro, eso es evidente ahora gracias a estas autoras. Si no hay ese discurso de Jane Eyre quejándose al señor Rochester diciendo todo lo que le dice, ahora no tendríamos ciertos derechos, ¿no? Y entonces es decir, claro, si nosotros ahora vemos evidentes estas cosas, es gracias a estas autoras que han escrito todo esto también con Mujercitas que no ganara ni un Oscar, o sea, no fueron a verla, o sea, es que es tan fuerte. Es que estoy impedadísima. Hay que decirlo, era el momento de decirlo. Sí, sí, yo necesito decirlo, claro, pero es que lo fuerte que también he intentado decir porque hay libros que no se han editado nunca, porque... ¿Quién estaba ahí tomando las decisiones? Claro, porque Dunetas era inédito hasta que me puse muy pesada y conseguí que se publicara en catalán, era inédito en catalán. Mujercitas casi que no se encontraba en ediciones en castellano y sobre todo se encontraba quizá la primera parte que es cuando son niñas, luego es cuando es la parte que más me gusta, que es que ya son mujeres, casi que no había ediciones. Entonces también a veces nos hemos de poner pesadas y decir, esto es un libro importante porque si en vez de ser cuatro niñas fueran cuatro chicos, cuatro chicos que el padre está en el frente y que todos están trabajando para ganarse la vida, bueno, sería una obra universal. Bueno, Oliver Twist, apártate al lado de homenets o hombrecitos. O sea, eso también puse una mica las cosas en su lugar y que simplemente porque las protagonistas sean mujeres, ¿qué pasa? No se merece ser literaturio universal porque la experiencia femenina también tiene que ser universal, igual que es la experiencia masculina. Entonces queremos que se vuelva a hacer esta relectura y estamos muy a favor de estos vídeos de TikTok que lo que hacen al final es que acabas de ver un vídeo de un minuto y medio y te vas corriendo a leer ese clásico y lo haces con el mismo entusiasmo que vas a leer la nueva de Salir Rooney que estaremos enganchadísimas también. Exacto, ya queda poco. Pero tenemos que estar igual la gente que lo esté recibiendo con el mismo entusiasmo gracias a estos divulgadores que al final son divulgadores y hacen lo mismo pero en vez de estar en la tele lo pueden hacer desde su casa. Y esto es una de las cosas más buenas que para mí ha aportado las redes que al final mi algoritmo es maravilloso. Es toda gente hablando de cultura y de literatura y te cuentan mil cosas que no sé, yo aprendo muchísimo, yo estoy muy a favor de BookTok. O sea que confirmamos que se ha creado como toda una comunidad en torno a no sé si Club Victoria por el hecho de ser club todavía más. Claro, es que el nombre al principio cuando yo le propuse esta colección a Isabel hablábamos de la colección de las victorianas, la victoriana tal. Y justo antes ya la teníamos pensada y va a salir más o menos antes de verano del 2020. Evidentemente pues en ese momento no salió. Estábamos muy encerrados en casa y entonces bueno fue un momento de repensar un poco y lo que estábamos viendo es que gracias entre muchas comillas a la pandemia es que la gente empezó a compartir su experiencia lectora en redes porque hasta el momento, no sé si a vosotros os pasaba pero yo era como la rarita que leía, que siempre llevaba un libro en el bolso que era un poco solitario el tema de leer y más leer clásicos y una cosa que vimos en la pandemia es que la gente tenía muchas ganas de compartir sus lecturas, de comentar los libros y que gracias a las redes se pudo hacer y una cosa que juntó mucho a la gente fue estos libros hay estos clubes de lectura que se hicieron virtuales compartir los libros y se crearon comunidades muy bonitas entonces pensé, no, es que el nombre de la colección tiene que llevar la palabra club y se ha creado alrededor de eso pues un club que la gente se siente miembro del club ya nos referimos a ellos como queridos miembros del Club Victoria y la gente ya son ladies laws del Club Victoria hemos hecho incluso el carnet de miembro del Club Victoria porque también queríamos que la gente se sintiera acompañada que éramos muchos que nos gustaba este tipo de literatura y que no eras la rarita que le gustaba Jane Austen esa cosa de tietas que es como, no, no, es súper punky Jane Austen, lee Jane Austen antes de decir bueno, y que a favor de las tietas que son las que mantienen el sector editorial claro, o sea, son las personas que más leen del mundo claro, sí, sí pues bueno, nos quedan como cinco minutitos así que vamos a ir a por esas preguntas rápidas que tenemos siempre guardadas para el final para comprometer a todas las invitadas e invitados vamos a preguntarte, ya digo, como cosas así para que también la gente te pueda conocer un poco mejor o tus gustos literarios y seguro que además ahora se ha quedado gente como con dime, dime cuál es tu libro preferido yo voy a empezar preguntándote cuál es el personaje de ficción con el que te has sentido súper identificada que lo leíste y dijiste, soy yo yo creo que con la que más con Eleanor Dashwood una de las dos hermanas de Sensatez y Sentimiento porque me encantaría ser como Lizzie Bennet o sea, a la tenerse de esparpajo pero no es verdad en cambio Eleanor Dashwood que es mucho más reservada y como más templada y más, que mide más sus palabras pero a la vez tiene ese punto tan irónico a mí me encantó leerla y yo creo que es con la que no oculta más sus sentimientos me sentí como mucho más identificada con ella y yo creo que es mi heroína favorita una muy buena heroína y ahora te pregunto por un personaje de ficción en este caso con el que te gustaría convivir irte a tomar algo básicamente conocer o tener incluso una relación romántica quién sabe pero un poco que viviera y pudieras conocerla señor Darcy oh wow vale, vale romanticismo al final bueno, esto era de clásicos esto era de clásicos, exacto ahora saldrías de una escena a la siguiente, lo prometo y vivir esa escena o sea, es también tu imperio romano o sea, ese es mi imperio romano realmente hay muchos imperios romanos hoy por aquí circulando en la mesa así que ya para terminar otras dos preguntas un libro que dices que lo has empezado un clásico y que no te has podido terminar a pesar de tener esta gran etiqueta de clásico y que dices mierda, tengo que decir que no me lo he leído ojalá me lo hubiera leído pero no he podido sí, es que hay uno que ahora no me viene a la cabeza que es el típico que lo he empezado tres veces pero el otro yo creo que es la montaña mágica de Thomas Mann vaya ese no yo ves, me ha pasado muerte en Venecia, sí pero yo creo que Mann los Budenbrook me encanta pero el resto a mí me cuesta un poquito más sí, sí y luego pues un clásico que leerías y leerías y releerías bueno, había prometido salir de Jane Austen así que no voy a decir Orgullo y Prejuicio pero lo dirías pero lo diría así que voy a decir Cumbres Borrascosas bien qué maravilla os lo recomiendo muchísimo porque además yo creo que la gente tiene se piensa que es otra vez Jane Austen y eso sí que me pasó de recomendar a gente que le había gustado mucho Orgullo y Prejuicio recomendarles Cumbres Borrascosas y escribirme como a los dos días Whatsapps en plan Blanca que me has recomendado o sea, esta es la cosa más gore y bestia que he leído nunca en plan no estoy bien y yo, bueno, bueno lo siento, es verdad es muy bestia leeros porque os va a encantar es una obsesión pues ya está para la maleta de verano es que no paramos aquí de llevarnos cosas bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotras Blanca por todas las referencias que dejas y también por estas dos colecciones que podemos disfrutar a vosotras ha sido un lujo y gracias por este podcast que yo como lectora hacía mucho tiempo que lo escuchaba y que muchas gracias gracias por vuestra labor nada gracias y recordad que podéis seguirnos a través del canal de Youtube y de Código Nuevo y en Spotify donde cada dos semanas pues seguiremos recomendando los nuevos libros